Elder Scrolls Online vale la pena en 2024, aquí te lo explico en 3 minutos o menos o quizás más Bueno, como se llama Elder Scrolls Online estuvo lleno de polémica de su lanzamiento porque era una experiencia más dedicada a los jugadores de Elder Scrolls pero más sin embargo simplificó todo el aspecto para que fuera accesible para todo el público algo que no gustó pero no entiendo por qué porque es un aspecto bastante novedoso eso de lograr simplificar lo que es un MMORPG incluso tal momento que se pueda jugar con mandos sin necesidad de que falten algunas funciones y cosas así y tampoco es tan caótico como algunos otros RPG donde tienes que estar prestando bien atención en qué habilidades pones en ciertos lugares a los que vas porque algunos pueden ser que no sean de tu nivel aquí no pasa eso debido a que casi cualquier zona es del nivel en el que tengas es decir prácticamente no podríamos decir que se adapta pero sí se adapta y como pueden ver aquí estamos en una mazmorra y no estamos cheteadísimos para ir así lo que pasa es que con las mazmorras, estas mazmorras en las que se unen a ciertos jugadores se van a una mazmorra e incluso en las misiones que dan los NMBC son relativamente fáciles esto porque es porque están dedicadas a Leviaria lo que hace rico a Elder Scrolls Online es el PVP es decir es un juego, es un MMORPG dedicado a lo que es el PVP pero no es tan caótico de entender como en otros MMORPGs llámese Warcraft, Warcraft, Arbion y entre otros cosas aquí la experiencia es bastante fabulosa y como tal como no hay algo que te limite a solo probar un tipo de arma ya que como tal las clases sí están ahí paladines, guerrero, mago y todo eso pero puedes usar cualquier arma en cualquier momento es decir puede ser un mago que usa un arma a dos manos un guerrero, un guerrero que usa un arco y un bastón de magia viamente igual pasa lo único con las profesiones, no estás limitado a solo una o dos como suele ser en otros MMORPG aquí puedes experimentar con todas las profesiones y ya que esto es primordial porque tienes que farmear armas o desmantelar ciertos objetos que tienen que no estés utilizando para poder crear otros o hacer investigaciones es un sistema novedoso pero fácil de entender es muy rica y completa la experiencia de Elder Scrolls Online pero tenganlo en cuenta es un MMORPG dedicado exclusivamente a lo que es el PvP no es caótico, es fácil de entender y pues si bien las baterías se pueden dar un poco de control no es nada a lo que no te puedes adaptar fácilmente es algo muy fácil de entender y bastante divertido porque como tal hay muchas cosas por hacer y en lo que te pareja con un grupo para ir al PvP o alguna mazmorra pues puedes hacer las misiones que te dan los NPCs y todo eso ojo, entre semana sí luego suele tardar un poquito en emparejarte pero cuando es fin de semana prácticamente es instante la experiencia es decir, la experiencia que te empare con personas para poder jugar principalmente los fines de semana, entre semana sí tarda un poquito no tarda mucho, a lo mucho unos 15 o 20 minutos ya por mi exagerado pero no llega a tardar más de que te busque un grupo para ir al PvP y como tal tiene muchas más cosas por hacer que iré mencionando incluso a las autoridades aquí al respecto y como lo podrán estar viendo si lo estamos jugando en Android eso es posible gracias a Bostro Bostro es el sistema de juegos en la nueva en tu software web de una generación sin necesidad de instalarlos puedes jugar en tu Android, Android TV, en iOS, en Mac OS en computadoras con Windows, Windows, Ubuntu y una gran cantidad de equipos que cuenten con conexión a Internet más información en los videos que tengo aquí en mi perfil y pues bueno, en eso de momento sería todo si lo vale completamente la pena claro que sí y pues sin más por el momento nos vemos pronto, hasta la bye, bye gracias 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 gracias